Creíamos que la Tesoría Municipal tenía los conocimientos mínimos, por eso nos vamos a perdir, pero ya nos damos cuenta de que no. Lo que hoy presentaron fue un balance simple, no nos desglosaron. Entiendo que algunos de ustedes preguntaron, pero quedaron de conseguir las cifras, de cuadrarlas, de optarlas, porque no tienen claridad de los números. No desglosaron qué es lo que pretenden gastar de aquí a diciembre.